¡Uy! ¡Ay! ¡Se ha quedado muñeco total! ¿Ese poncho? Pero qué fantasía de Jager. ¿Es esto? ¿Qué skin es esta? ¡Ay! ¿Cómo qué? Es que justo el silencio que habéis hecho como que me ha despertado. Perdón, perdón. Pero estabas como con un mantra, ¿no? Sí, sí, sí. Es que estoy ahora pensando un montón de cosas. Y vengo precisamente con este mostacho y este poncho porque quiero reivindicar, quiero mostrar mi solidaridad con el pueblo latino y con el flujo temporal convergente del espacio-tiempo. ¡Ay! ¡Claro! Muy importante. Apoyarlo ahora que tiene grandes problemas. Sí, claro, claro. Sí, es trending topic. Sí, porque yo estaba así pensando, como ahora mismo llevo aquí ya un buen rato pensando, que normalmente cuando nosotros entendemos el presente es porque el flujo espaciotemporal es convergente. No necesariamente entendemos como que va hacia adelante o hacia atrás, pero no va así, converge o diverge. Yo lo llamaría el flujo, a secas. Gracias al flujo. Claro, al flujo. Claro, el flujo. Sí. Entonces, cuando yo estaba jugando algún videojuego, me decía, claro, pero esto es así porque el flujo espaciotemporal es convergente. Si fuera divergente sería otro rollo distinto. Ah, claro. Creo que me va a gustar esta sección. Me voy a poner cómoda. Vale. Ok. También nos pasará. Por supuesto. Sí, sí, sí. Es muy de-estrandingero también esto, muy collimero. Puede ser, puede ser. No lo he jugado todavía. Estoy esperando a que me lo dejen. Me queda mucho todavía. Puede ser, puede ser. Entonces, dije, ¿qué pasa si los juegos van al revés? Si juego al mismo juego al revés, a lo mejor es como estaban pensados originalmente. Y luego llegó alguien y dijo, no, no, vamos a invertir el flujo. Ah, claro, claro, claro. Vamos a hacerlo distinto. Entonces, empieza a decir, vale, vale, entonces detrás de cada juego hay un juego verdadero que es el que va al revés. Y he hecho una lista. Por ejemplo, los Sims realmente trataría de ir empobreciendo a una familia. Le vas quitando los muebles. Ellos son ricos. Pero yo jugaba así. Yo realmente jugaba así. Así, ¿no? Claro. Le vas quitando los muebles, le quitas los hijos, le vas quitando las paredes, hasta que se quedan en la calle, en la acera, así, hablando. O lo cagan ellos. Tampoco hablan, pero... Sí, se quedan en la acera hablando. Ah, pero papá. Iría de eso los Sims. ¿Commands Narap? Por ejemplo, el Red de Redemption iría de que resucitas, te entra la sangre como en el cuerpo, raptas un niño, le enseñas a pescar y le echas por ahí con la gente y tú te vas a lo tuyo. Ese sería, ¿no? Eso sería. Y le vas a raptar un niño, al final. Claro. Hay un montón. Por ejemplo, el God of War. Claro, porque el flujo aquí iría al revés, que es como iría del derecho si le damos la muerto. El God of War, por ejemplo, iría de un dios nórico que se aburre y dice, mira, me voy al Olimpo a revivir a los dioses. Voy a empezar a revivir a Zeus y voy a ir reviviendo todo lo demás. Además, les va metiendo como la sangre, como, ¿sabes? Como acariciándonos con la espada. Con estas ideas, con lo que les va el rollo de los remakes, les estás dando cinco años más de videojuegos. Claro. Por ejemplo, el Skyrim iría de que lo que tú seas, la hereder esta de la sangre del dragón, sea un rumor nada más. Lo empiezas sabiendo todo el mundo y tú tienes que ir como acallando los rumores hasta que nadie lo sepa. Hasta que desaparece la leyenda. O al final acabas en un carrito de madera y te vas. Eso sería al final. Yendo hacia atrás. Quiero acabar con mi leyenda negra. Esa es mi misión. Claro, eso sería el Skyrim del flujo espaciotemporal divergente. Claro, claro. Como un famoso que quiere pasar a YouTube incógnito. Me encanta. Por supuesto, hay un montón. Por ejemplo, al Green Fandango, que le estoy dando caña ahora. Pues sería de que tienes que abandonar ahí al amor de tu vida, en el noveno anillo este del infierno y tienes que encontrar un trabajo en una... Y tienes que llevar una vida humilde al final. Un montón. Si tengo un montón. Si he hecho una lista aquí, una ristra de juegos. Por ejemplo, el Super Mario trata de huir de la princesa y alejarte lo máximo posible de los castillos. Sacas a Bowser de la lava, lo dejas tranquilo y dices, bueno, me marcho, me marcho, me marcho. Te vas corriendo, claro, claro. Y vas visitando a muchos Toads en distintos castillos. Te vas haciendo como el Death Stranding. Claro, vas llenando todo de setas. Claro, 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 claro. Pero veis como hay detrás de cada juego, hay como otro juego verdadero. Completamente. Sí, 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 hay un montón. Y por qué, por ejemplo, el Metal Gear Solid, da igual el derecho que el revés, porque no te fijas algo de nada. Es la misma mierda, de tantos formas. Y el Death Stranding no lo he jugado, pero me ha puesto un poco parecido. Sí, 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 ahí... Igual vomitas Monster, en vez de beberlo, pero... Claro, claro. Además, hay un montón más, pero ya no los voy a decir. Claro, a mí se me está ocurriendo ahora. Es que hay un montón, es que hay un montón, ¿eh? Por ejemplo, claro, un ejemplo que a mí no se me ocurriría nunca, pero Pokémon. Pokémon, tú tienes todos y vas liberándolos. Es muy verano eso, en realidad. O sea, tú vas liberándolos todos y ya os quedáis. Y te quedas tú solo en casa de tus padres. Claro. Es tu objetivo final. ¿Cómo tú vas hablando de Pokémon? ¿Verdad? ¿Qué cosa más rara? No sé. Tienes que elegir cuál es el último que te quedas al final y lo dejas al final. Claro. Tienes que elegir cuál es el último que dejas en una de las tres bolas. Me gusta, me gusta. Vamos a crear aquí como una secta, la secta del flujo. La secta del flujo inverso. El flujo inverso. Y el Detroit Become Human es que eres un androide libre. Y tienes que irte, claro. Tienes que irte alienando. Tú quieres ser, exacto, quieres alienarte. Claro, claro. Estás harto del libre albedrío. Yo quiero control. Solo te da sufrimiento. Quiero que me programen. Claro. Muchísimos. El juego este que era como de operar, pues sería también operar, ¿no? Claro, pero... No, ese sería terror, claro. Ese sería de terror y lo que tendrías que hacer sería como... Es un Mengele. El Resident Evil 4, por ejemplo, va de que tienes que abandonar en España a la hija del presidente de los Estados Unidos. Tienes que dejarla ahí en Galicia perdida. Con pesetas. Y con la Guardia Civil. Y es difícil, ¿eh? Porque no se suelta. O sea, tú te la encuentras al principio del juego y la vas perdiendo y la vas encontrando. Pero claro, al revés. Tú la intentas abandonar y ella te va encontrando. Ay, qué... Y eso es una obvia. Sí, sí, es una obvia. Tú me ha volado la cabeza, ¿eh? A mí me ha volado la cabeza. Yo me voy a quedar pensando en esto. Vamos a seguir pensando en esto, Jägger. Siéntate aquí con nosotros ahora. Muchísimas gracias por rompernos la cabeza. Al empezar, además, el programa. O sea, ahora ya como en caro. Claro, porque yo no voy a defender esas dos cosas. El pueblo latino y el flujo inverso. Claro, pues bien defendidas. Muchísimas gracias, Mr. Jägger.